Del color del velo de tu cerejera, del color del vino de tu cena Debe, luna y negra, debe, no me salió de tu tema Debe, luna y negra, debe Como soldaditos de juguete te crearon igual a un montón Tu discurso proclamado y tu traje de montaña no me falta, no me engaña Debe, luna y negra, debe, no me salió de tu tema Debe, luna y negra, debe Debe, luna y negra, debe Como soldaditos de juguete te crearon igual a un montón Debe, luna y negra, debe Luna y negra